por aquí hola a quien tu dis chanel de ma a play someting someting neo bueno no no verdad estamos aquí para seguir con 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 de all blood a ver que me quita esto de aquí que me bajan el volumen vale porque si no me escucha a mí mismo y se vuelve esto una parada una paradoja y no soy científico a ver bueno pues vamos a continuar donde dejamos esta tarde esto está bien estudios no sí les go esto ya lo hemos visto verdad así que faquets mira tope de tontas a ver tengas fuera de aquí segunda parte si los secretos de oiga no se significa que esto no sé si esto significa que ya voy a pasar no sé no sé pero tú no entendías alemán hay donde estén es decir los chapurre a vas un poco vale y el tío te dijo que no hablarás alemán por tu bien y tal y bueno ahora como que lo entiendes de puta madre estoy jodido de salud para avisar de que venía vale tantas muertes por la estúpida carpeta si no la encontramos habrá muchas más hay como hay como stuttering creo en el stream hace como como un baile extraño no espera dame un momento pavo quiero ver quiero ver qué tal está yendo esto porque no quiero arriesgarme sabes lo que te digo señor blanco bicho tomela ya ya voy ya voy lo que te dice el manel iba espero un momento que quiero cerrar esto es que si no me va a ir fatal esto esto lo voy a cerrar fuera vamos vamos vale vamos a ver la prueba de movimiento al noreste detrás de la taberna vale 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 parece que va algo mejor no lo sé pero por lo pronto voy a coger este mapa esto por lo pronto luego qué tal esto me voy a llevar esto porque estoy un poco chungo de lo que es salud y a ver 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 aquí hay más cosas fuera uy escucho algo vale me lo quedo me lo llevo uh 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 no tengo más puedo cargar esto dios os lo juro esta rueda se puede cambiar de alguna manera esto me lo voy a llevar es que no me gusta nada esta rueda eh esta rueda es pure shit va al revés osea va como al revés y y claro no puedes que es esto que he cogido de eso tengo muy pocas balas eh voy a ir con la pistola que es la que tiene el silenciador y no creo que me deje nada más ¿no? por aquí ¿no parece? let's do this let's do this pues venga compañeros nos vemos good luck señal detectada joder empezamos bien uh ahí hay people no le puedo poner al pumpeschuss este no le puedo poner un silenciador tío me encantaría ponerle un silenciador al pumpeschuss tengo una señal a 40 y otra a 46 metros están relativamente cerca y ese tío está viniendo hacia aquí y no me gusta ahí arriba está el cabrón hay mucha gente tío es que ahora ahora no sé dónde dónde va ese pavo pero creo que cuando se gira le voy a dar en toda la cabeza quieto quieto es un cabrón naranja tío es un preso no puedo eso no le puedo dar en la cabeza con un solo tiro tiene esa ese gorro de tela que es como super poderoso ¿sabes? qué hijo de perra pues nada habrá que ponerse malo hey fíjate coño ya pesado mirad este ¿qué os pasa? tenéis problemas no, ese no está muerto joder manch voy a tener que repetir esto no hay nada malo no hay dolor no hay dolor pesado todo el blindaje todo el blindaje pero al menos eso sí tampoco tengo balas de bombes ya bueno me quedan 25 no es que haya sido muy worth pero pero he pasado hay paz esto me voy a quedar amigo aunque sea tengas dos balas aunque solo tengas dos píseras joder manch no sé hablar dos míseras balas yo me lo voy a quedar y esto que hay aquí no sé qué es pero también mira granaditas granaditas para el nene y aquí no parece haber nada yo lo he hecho bien tío pero por alguna razón ese tío no ha muerto pese que le he dado en la cabeza que lo mismo lo he hecho mal pero oye un poquito benévolo podéis ser vale necesito estar al 100 eso me molaría cantidad espera allí que hay espera el mapa si voy por aquí voy a una plaza vamos a ver qué haces qué haces guarda ese hombre voy a ir por aquí no are you kidding me uff joder vaya transiciones más molonas no te caigas esto es dynamite no esto es estos son troncos con esto bien que yogures verdad no son bebidas y alubias en lata aquí no hay nada hello esto se puede leer no no se puede leer aquí lo tengo a tope y qué hay por aquí hay malotes oh wow hostia que molona tío es que mola mucho mola mucho todo esto tengo en el modo aquí lo mismo si lo pongo así que mejor escucho escucho something que no me gusta ah vale es esto hostia que susto tío parece un monstruo macho vale pues no me pierdo nada por aquí esto ya tengo al tope solo queda un camino entonces porque creo que esto ya lo he visto no todo si bueno el otro esta parte parte esta es es eso que no he hecho sabes el joder este camino ahora hay que ir por aquí en silencio porque no parece esto muy fiable joder he cogido balas estoy al tope ahora y que what la partida se está guardando uuuu uuuu se mueve hostia se mueve tío no es un fondo jpg que como sabéis que estoy aquí tío what oh dios muérete ya coño pesado no hay nada por aquí escondido ah hay cositas uuuu del hammer balitas del hammer eh que oh dios como mola tío quien ha sido hey what the fuck que haces tío no wey no como que no que mate que mate a todos los nazis que pueda no he dicho no le oigo Kessler mucho ruido estático fuck boy hay que hacerlo bien tío hay que ir matándolos a todos macho no hay otra manera de jugar juegos de que es eso ah vale es la madera joder parecía entre un cerdo y un monstruo un monstruo cerdo este cabrón estaba campeando aquí a ver no se que problema vamos a seguir vale supongo que me hagan visto estación de bombeo que es esto la estación de bombeo que hay junto a los muelles de wolfburg construido en 1822 pero se quemó en 1853 a causa de un desafortunado accidente de fundición se reconstruyó el año siguiente pero volvió a quemarse en el 84 coño es estación de bombeo sabes tiene agua tío y se quema todo el rato 1884 cuando a un trabajador se le cayó una linterna durante un mantenimiento rutinario tras su reconstrucción fue destruida en 1915 por un gran incendio provocado por un rayo los vecinos las vecinos la conocen como la estación de bombeo maldita ya que parece quemarse a 31 años vaya vaya hoy va a ser el caso verdad va a ser muy épico todo y se va a quemar solo porque yo estoy aquí mapa de plaza de wolf work vale 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 lo pillo las señales las señales estoy un cabrón de esos tío un cabrón con con la espalda brillante es que si lo estoy con el bombeo se escuchará se escuchará hasta en China y no quiero que se escuche tío estoy a 45 metros de uno no sé dónde está ahí abajo hay otro bueno no sé ahí hay uno creo que he visto uno allí diría vamos el problema es que hay gente por todos lados tío ¿puedo distraerlos de alguna manera? o seguro que si tira una granada ya saben a un lado ya saben dónde estoy o algo así va a ser así ¿verdad? este cabrón puede morir ¿me ve? ups vale están a 54 y a 53 están están iguales solo que lo mismo en diferentes direcciones ya estoy sobrecargado de esto debería guardármelo por si aquí se por si aquí se lía gorda debería guardármelo lo que sí necesito es blindaje eso sí que no sé cuánto me va a dar esto 50 voy sobrador no me mola ir sobrado tampoco porque si se te va a gastar pues no sirve de mucho si vas a sobrecargarte de vida o de blindaje lo más conveniente es ir pegando tiros ya ¿sabes? y si lo quieres hacer stealth o sea en sigilo pues como que no no cunde tío uh oh shit ahí arriba tengo que ir parece vamos las señales tengo que encontrar las señales tío oh dios hay uno ahí abajo pero ¿dónde están? hay uno que está aquí hay uno que está por aquí uno menos ahí ahí está tengo ángulo o no ¿dónde está tío? oh fuck oh fuck oh fuck uh no lo hagas ¿qué dices tío? me están buscando ¿verdad? porque no veo que haya ninguna señal detectada ni nada o sea me refiero que me estén llamando a refuerzos shh si no me ven no existo oh fuck me mierda me han visto me cago vale vale esto está fácil espérate a ver si puedo matar a este cabrón vale espera antes de nada un poquito de esto por ahí no scope baby me he vuelto a sobrecargar tío no 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 Uh Ya pensa la cosa Que sea hasta Vale, este también está Aquí con dos cojones, chaval Uh ¿Dónde está el tío que está ya mandando refuerzos? Ahí está Lo menos ¿Dónde está el otro? Hace poco estuve viendo Malditos bastardos Hay una escena en la que un tío presenta una peli Sobre un tío que está en una Atalaya, en una torre Matando nazis, hostia La peli se llama El orgullo de la nación Y me siento un poco él Solo que matando nazis ¿Sabes? El tío no estaba matando nazis, mataba aliados Estoy como un poco jodidísimo El otro día no lo he matado Oh, what the fuck? Me ha dado en la geat Me ha dado en la cabecita Any problem? Joder De verdad, desde aquí, tío Me tomas el pelo Vale, a ver Vale, vamos a hacerlo bien ahora Qué falso Es que si no me movía tampoco Quiero decir Si no me movía La cosa seguía así Me estaría dando O sea, el tío se quedaría abajo Y no podía hacer nada Segurísimo Porque la inteligencia artificial a este juego Es acojonante Se quedan ahí Mirando En plan A ver si aparece un espíritu O algo Vale, ese ya ¿Puedo moverme aquí? Sí Este va a morir el primero Mierda Tengo que ir con calma, tío Si no Esto No se consigue A ver ¿Qué hago? ¿Mato a ese tío primero? Estoy al 100 y al 100 Vale, espera Let me think Este tío está aquí ahora, ¿no? Sí, está aquí Oh, fuck it Dios, si no me ha visto Está cieguísimo Pero cieguísimo, ¿eh? Pero Pero Vamos Vale Un tío está aquí Se parará ahí Se parará ahí Se parará ahí No, se parará ahí Desde aquí Tengo mejor ángulo Para darle Si se va allí Ah, mira, mira, mira Mira, mira Fuck it Me lo voy a liar, ¿eh? O sea, no quiero liarla Aquí tampoco A ver Quieto, 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 quieto Ah, fuck me Vale Uh, mierda Ahí está el otro No sé qué está haciendo No sé si me está mirando Esto es muy tenso, tío A ver, a ver, a ver Espérate Ja, me he visto Ok, 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 ok Oh, no tengo balas De esto Mierda Wow, voy a morir Basto, tío Es que si no me asomo ahí No puedo matar al otro He ido como muy rápido No sé si ahora No me has visto No me has visto Bien Qué tenso Me cago en la leche, tío De verdad Este nivel O lo estoy haciendo muy mal Que es lo más seguro Es que ahí viene el otro Vale, voy a esperarme A que ese tío pase ¿Hay dos o solo hay uno Unas cosas de estas O va girando O se mueve No, no se mueve, ¿no? Joder, pues juraría Que lo he visto más grande En otro sitio O más grande O en otro ángulo Al menos Sigo flipando Sigo flipando Como no me puede ver Ese tío Tengo que ir allí ¡Uh! Buah, pero es que está ese bicho ahí, tío Quedaría ese Y ahora este Oye, que este cabrón es más difícil Oh, pensaba que me había escuchado Let's go Silence, silence Dios Ya está, ya está afuera Pa, que te espera Quiero eso Ah, no Pensaba que era un Un casco, joder Dios Ya está Ya puedo hablar Ya puedo hablar Ya estoy mejor Estoy mucho más tranquilo Bueno, no En verdad, no Porque no sé lo que me espera Pero ya estoy mejor Que antes Al menos Dios Dios, Dios, Dios Te juro Estoy súper tenso, tío Vale, esto ya está Esto no lo puedo abrir Vamos a seguir Corriendo Corriendo tampoco Que es contraproducente Igual Y por ahí ha estado Ey, ahí hay alguien ¿Puedo matar ese pavo? No, what? Es un borracho Es otro borracho Ah, vale ¿Qué es el tío de antes? Espera, ¿cómo ha llegado aquí, tío? ¿Qué? No hay ningún maldito ¿Hola? Uy ¿Por qué no me deja pasar? ¿Sí? Mientras te tengas Que eso lo has comprado Con los cuartos Que te he dado antes Y se duerme El borracho del pueblo El borracho del pueblo Se suele rondar Durante el día Por la plaza del mercado De Paderborn Mientras Deja que su ebriamente divague Vale, vale Dejémosle en paz entonces Por aquí No hay nadie ¿Y aquí? Nada Carne y tal Este tío está Con los otros, ¿verdad? O sea Está en otro bando, ¿verdad? El pavo este Entran en la parte He encontrado el alojamiento De la gente 2 Me dijo Me dijo que entrara Por la ventana del sótano Debe estar a la vuelta De la esquina Vale El tío El pavo este El que me ha traído un barco Yo diría que está Puede que esté con otras personas En plan Que sea malote Y que esté en otro bando Que quiera también Los documentos En plan Para hacer su propio ejército O lo que sea O take over the world También No lo sé Who knows Dios Es enorme, tío Let me in Dios No tenía buena pinta esto No sé, Rick Ustia, la rata Madre mía ¿Dónde tienes la camiseta, guapo? Oh, Dios Pipa Tú eres el agente 2 Ahora la enfermera Inga 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 Genial Siempre viene bien Oh Tiene buena pinta este tío Así que te han transferido aquí Uy They will be seen 2 No te veía desde el año pasado Seis meses, Pau ¿Qué haces aquí seis meses? ¿Era el novio de esta tía o qué? No, ¿no? Blasco Blasco El hombre que tengo ahí en la cama Es uno de los lacayos nazis de Gelda Antes de que se echara una siestecita Le solté la lengua La caseta que buscas está en la habitación de Gelda Me lo pones fácil Por lo visto Está hecha una sibarita del vino Vístete de camarero Y quizá consigas acercarte Vale Pero por favor Ponte algo de ropa de una vez Hay una camisa en ese baúl ¿Qué? ¿Qué pasa, bitch? Quieres tema, eh No tengo piernas Fíjate Vuelo Soy un torso flotante Me quedo el oro Así He cogido también la carta de Wesley Querida Pipa Acepta mis más incertes disculpas por lo de la cerveza Debo reconocer que fue muy poco caballeroso por mi parte Podría recompensarte haciéndote la colada durante una semana O tal vez podría llevarte a cenar Incluso podía hacer ambas cosas Cuando todo este Cuando todo este asunto de la guerra haya terminado Quizás entonces Sinceramente tú y yo, Wesley Era el novio O amante ¿Hay algo más? Uh Uh, notas de pipa 11 de marzo de 1946 Anoche cuando terminó mi turno en el hospital Salía a mirar más de cerca Las excavaciones que hay detrás de las ruinas de la antigua iglesia Los lugareños la llaman la iglesia profanada Me encontré con un par de guardias que patrullaban por el perímetro Gracias, madre, por insistir en que habláramos alemán en casa Me hice un poco la bebida cuando uno de ellos se acercó a mí Bien jugado Me dejaron ir Me fijé que el comandante no me quitaba los ojos de encima Me dijo que es amigo de Helga Iré a buscarlo otro día Me lo llevaré a casa y lo haré cantar como un pajarito Pequeño idiota nazi Mmm, esta bitch La excavación se ha hecho más grande Los nazis no están tratando a los muertos con respeto Precisamente Lápidas apiladas Ataules arrancados de la tierra Me fijé en que han estado usando Ese La de Roboter La de Roboter Para La de Roboter, ¿no? Para cavar un nuevo túnel en la parte norte del cementerio ¿Qué están buscando? ¿Por qué será tan importante? ¿Los civiles Temen criticar ese acto de blasfemia? ¿O es que les parece bien? Nunca se sabe Es que buscan algo en plan súper arcano Tipo Uncharted Están buscando a Nathan Drake A ropa ¿Y arriba qué hay? A nada, es donde Vale, tía Hombre, ¿qué quieres que hagan, tío? Joder, arsenal, tío Lo estás poniendo en plan diseñador ¿Y la barra? ¿Y la barra? Los camareros tampoco llevan tubos Las pizarras están sacadas Ven a ayudarme con esto, Blasco Voy, voy, voy Ahora tengo piernas Y que voy a ir mojado Oh, Dios Dios, ¿viste qué te pasa? Espero que las pizarras No se oxigen hasta que vuelva 9, no sé qué metros Ha dicho Pues tampoco es para tanto, ¿no? ¿Metros? ¿Metros? No es para saltarlo Pero oye, tampoco es para tanto Vale, es aquí, supongo O sea, ¿estás al lado? Como esto de ya la... Ah, no, no La fuera, la fuera Pero no tengo armas, ¿eh? No sé qué No sé cómo lo estáis viendo ¿Puedo quitarlo o qué? ¿Hay alguien durmiendo aquí? O me parece escucharlo Es un perrete ¿Hay otro? No, pero esto me da salud de sobra Pero esto me da blindaje Y esto sí que lo quiero Aunque antes de meterme aquí Debería, ¿eh? Aquí hay otro perro Aquí no hay nada Oro Oro nací Vamos allá, ¿no? 100, 100 Dios Oh, Dios Mapa El mapa de la taberna ¿En serio? Vale, me he quitado el cuchillo ya Me voy a poner esto Y esto me lo voy a leer Nota de Félix el tabernero Hey, ser es un desastre La frau casi me desuella Vivo por el bistec demasiado hecho Que le has enviado a la habitación Debemos mantenerla contenta Mientras siguen nuestra casa de invitados Como chef Eres responsable de la comida Permíteme Que os deje las cosas claros Claras A ti y a tus chicos La frau detesta Las cosas dulces No le pongáis azúcar en el café de la mañana Ni le ofrezcáis ningún postre De hecho, evitad lo dulce por completo Fruta y todo eso Ensaladas vale Pero usad un montón de sal y vinagre en el aliño A la frau le gusta la carne roja Pero no la hagáis demasiado Le gusta sangrante Como si quisiera escapar del plato Es lo que me ha dicho Nunca le sirváis pescado Ni marisco Ni nada de eso Apostad sobre seguro Bistecs Casi crudos Salchichas carnosas Ternera picada Cerdo jugoso Etc La frau bebe vino Como si fuera agua Pero es muy puñetera Con el lugar de origen Y el año de la cosecha Estamos a punto de recibir Un cargamento de su reserva personal De vino del castillo Wolfenstein Pero hasta entonces Utilizad solo el mejor caldo De nuestra bodega Nunca le pongáis soporto Importante Le podéis servir cualquier otro vino Mientras no sea dulce Ya veo Esto va en serio Haynes Si la vuelves a pifiar Querrá mi cabeza en una bandeja Y por todos los diablos Que me aseguraré De que caigas conmigo Si eso ocurre Félix Súper majo el compañero de trabajo Me resulta familiar Ah Tengo que llevar esto No tiene sentido Hostia chaval ¿Qué pasa? No tiene sentido Rúdorff meint Notas del oficial Albert, 16 de marzo de 1946 Llevo ya un mes aquí Empiezo a extrañar mi casa No me sacó a Helga de encima ni de un solo día Desde que averí el maldito Ladero Joder, LaderoBotter Tengo que demostrarle que soy un brillante ejemplo de soldado de las SS Pero la verdad es que las catacumbas me ponen los pelos de punta El otro día le eché un vistazo a una de las notas de Randolph Dice algo acerca de tecnología antigua volátil Y que puede haber algo peligroso Esperándonos ahí abajo He estado en demasiadas excavaciones como He estado en demasiadas excavaciones como esta con Helga Para saber que hay cosas muy extrañas escondidas ahí fuera Sobre la verde tierra de Dios Esperando a salir y devorar el mundo Así que creeré lo que dice Y esta noche iré a emborracharme a la taberna Estoy buscando algo Dios 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 Genug de este Quatsch, Helga General Strass Will Ergebnisse sehen Riecht aber dann weiter Ist er mit Ihren Fortschritten Nicht zufrieden Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strass In Erfahrung gebracht habe Sollte er mir die Stiefel küssen Hier ist er Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können Ach, schreiner verdammt nochmals Lassen Sie mich doch erst mal mein Wein genießen General Strass will Ergebnisse sehen Ich bringe Sie eine Ausgrabung, da werden Sie schon sehen Warten Sie Hear them Bevor Sie gehen, Ober Müssen Sie meinen Wein probieren Voy Setzen Sie sich Dios Fuck me Eh, Friends Friends Mein Cousin ist auch so Oh, Dios Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet Und in den Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben Oh, so konnte ich allein sein Und dann Bekam mich auf Amapolio Oh, lejos de la pierna Oh, Dios Oh, Dios Es normal Aber aufgeben ist was für Schwächlinge Ich habe nie aufgeben Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen Muy bien, tío ¿Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand? Friends Oh, nur zu Probieren Sie den Wein für mich Oh, Dios No sé si está Voy a morir, ¿verdad? Probieren Sie Ah, venga Fuck it He visto la nota Und Voy a morir, ¿o qué? Köstlich Sie haben einen interessanten Akzent Venga Ja, tío Ja, tío Dulce No le gusta Ein Rotwein sollte nicht nach Port Schmecken So was würde ich nicht mal meinem ersten Feind vorsetzen Helga Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Bannausen? Hm, hm, hm Por qué Mi querido Incompetente Sra. Joder No es un camarero Es una Spera Dios O sea, está ahí Está ahí ¿Dónde he cogido? La carpeta What? Algo está saliendo de ella Dios, qué malo eres, macho Oh, dios Un terremoto Oh, Devil Within Capítulo 6 Ruinas Creo que la vamos a dejar por aquí Esto se pone interesting Ha salido algo No way Ya los ha encontrado, creo Kessler, ¿puede oírme? Helga se ha ido Se ha llevado la carpeta Voy a volver al cobertizo ¿Me recibe? Ja, el sensor Sheik Ja, ja Tenía el icono, de verdad Voy a sentar aquí Y lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Bye, bye ¡Gracias por ver el video!